En San Cristóbal, la Escuela Nacional Penitenciaria dio inicio a dos diplomados en gestión y tratamiento para capacitar a decenas de profesionales y técnicos que laborarán en el nuevo complejo penitenciario de centros de corrección y rehabilitación. Las parras del municipio de Guerra, tras encabezar este acto de apertura, el director general de la Escuela Ismael Paniagua, dijo que estas jornadas académicas, las cuales serán en modalidad semipresencial y cumpliendo con el protocolo del COVID-19, forman parte del plan integral de la transformación total del sistema penitenciario del país. Son 50 profesionales de diferentes ramas, como son del área de la salud, del área del derecho, del área de la psicología, del área del trabajo social y otras, que son, y tenemos esos 50, para formar ese personal y que trabaje en los centros de corrección de las parras en San Antonio de Guerra. Ismael Paniagua puntualizó que esta escuela avanza hacia la garantía efectiva de los derechos humanos, la reeducación para la reinserción social de los internos e internas en los centros de corrección y rehabilitación del nuevo modelo de gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la República.